Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. De la página web fashionnetwork.com, así es Kika Vargas, quien hace historia al incluir por primera vez a Colombia en los 20 semifinalistas del premio LVMH. La diseñadora colombiana Kika Vargas se convirtió en la primera colombiana en obtener una plaza entre los 20 semifinalistas del premio anual del LVMH para jóvenes talentos. Kika se abrió paso entre las más de 1.900 candidatas que aplicaron en el mundo y apunta a un lugar en el podio. También el próximo Buenos Aires Fashion Week se celebrará en una fecha única y da a conocer su programación. Después de la espera, se acaban de anunciar los diseñadores que participarán este año del Buenos Aires Fashion Week, que en esta ocasión y por el contexto de la pandemia se realizará en una fecha única que es el 8 de abril y se transmitirá en vivo por Flow. Pasamos a Burberry, es la primera marca de lujo afectada por rechazar el uso de algodón proveniente de Xinjiang. Burberry pierde a su embajador de marca en China y su característico diseño de cuadros ha sido retirado de un popular videojuego, lo que la convierte en la primera marca de lujo que se enfrenta a la ira del país tras la acusación de violación de los derechos humanos en la región de Xinjiang. También de Fashion Network, Bershka presenta su tienda en línea en Colombia. Inditex acelera con su expansión digital en Colombia y toma la delantera como el grupo textil con mayor presencia omnicanal en el país. Después de lanzar las tiendas de Zara, Zara Home y Pool & Beer, Massimo Dutti y Stradivarius, el holding presenta el portal y la aplicación de compra de Bershka en el país. Tenemos ahora, inicia una nueva edición de Cyber Fashion en Argentina. Este lunes 29 de marzo comenzó en Argentina una nueva edición de Cyber Fashion, el importante evento de e-commerce que ofrece descuentos de hasta el 50% en marcas nacionales de indumentaria. El evento se extenderá hasta el miércoles 31 de marzo, inclusive. De la misma página, Global Fashion Exchange lleva el intercambio de ropa a Nueva York. Global Fashion Exchange, la organización internacional que promueve la sostenibilidad en la industria de la moda, instalará sus primeros grandes almacenes de intercambio en el Walker Hotels de Tribeca, Nueva York, el próximo mes de abril. En otra noticia, el complejo Nuestro Bogotá alista su próxima apertura. El nuevo centro comercial Nuestro abrirá sus puertas en la ciudad de Bogotá el próximo 15 de abril. El proyecto es catalogado como uno de los más ambiciosos en el sector comercial del país, pues no suspendió sus actividades de construcción durante la pandemia. También Lojas Renner cambia las reglas en Uruguay con el lanzamiento de la estrategia de venta Mi Bolsa. Rojas Renner eleva la apuesta en Uruguay con un nuevo formato de venta a través de la iniciativa Mi Bolsa, en la que sus afiliados pueden comercializar productos de la cadena de moda brasileña a través de sus redes sociales y de esta forma generar ingresos con una comisión por parte de la marca. Pasamos a BA Models International, realizará en Argentina el Certamen Soberana de la Ecología Mundial. La agencia argentina de modelaje BA Models International se prepara para iniciar un 2021 con un gran foco en la sostenibilidad. También The Fashion Network Labs abre convocatoria para la edición 2021 del concurso Pitch to Labs. La organización de Latinoamérica Fashion Submits Labs abrió este primero de abrir la convocatoria oficial para la edición 2021 de su concurso Pitch to Labs. El evento busca descubrir y homenajear lo mejor del talento latino con premios y acceso a mentores. Por otro lado, Mugler muestra una versión transparente del estilo de Thierry para la primavera-verano 2021. La invitación para Mugler Spring Summer 2021 parte 2 mostraba a una chica atlética en leotardos y medias a rayas agachada en un bloque de salida, con la cabeza cubierta con un casco de guerrera de alta tecnología. En otra noticia, la Cámara de Comercio de Santiago impulsa a Pymes con la edición 2021 de Apóyame. La Cámara de Comercio de Santiago continúa impulsando a las Pymes internacionales en medio de la pandemia y con ello lanza la edición 2021 de Apóyame, campaña que da la posibilidad a pequeñas y medianas empresas de vender sus productos a través de los 26 marketplaces más importantes del país. Tenemos ahora de Vogue.es, joyas minimalistas para llevar a diario y que son tendencia en 2021. Lo de las tendencias con las joyas minimalistas es en realidad una historia de amor mucho más duradera de lo que puede parecer. Es cierto que sus inicios encajan en esta narrativa de flechazo absoluto de la aparición que lo cambia todo. Antes, el universo joyero prefería formas y materiales más o menos tradicionales que parecían perfectos por y para esas generaciones anteriores que vinculaban las joyas a momentos especiales. No era tanto por el instante y el motivo de la compra, sino porque las joyas parecían únicamente hacer acto de presencia en eventos, fiestas u ocasiones marcadas en el calendario. Sin embargo, a medida que la generación millenial se iba acercando a la edad adulta, las firmas empezaron a prestarles más y más atención, adaptando a sus contenidos y creaciones a los nuevos gustos de un grupo que valora las vinculaciones emocionales, la sencillez, la atemporalidad y la versatilidad. También de Vogue Lux con Kimono que te convencerán de que la chaqueta de entretiempo es definitiva. Los looks con kimono tienen algo hipnótico y no solamente por la influencia oriental universalizada, sino porque a pesar de ser casi una constante en todo tipo de firmas, no son tan obiquos como los estilismos que incluyen otro tipo de piezas. Por otro lado, de Infobae.com, Paraíso, el universo criollo que unió cine y moda en el Paris Fashion Week. El diseñador Juan Hernández Daels y el director Hernán Correra dialogan sobre Paraíso, un fashion film presentado en la Semana de la Moda Parisina, y sobre cómo el cine y las tendencias se unen para reinterpretar lo argentino. En una última noticia, el día de Vanguardia.com, Innovaciones, Tecnología y Belleza. En la industria de la belleza y la cosmética, ha cambiado la forma en la que las marcas crean, comercializan y venden sus productos. La importancia de la tecnología se refleja en toda la cadena de producción, desde el desarrollo del producto, la extensión de los ingredientes, la creación de nuevas fórmulas y el envasado, la implementación de una logística más sofisticada hasta su comercialización. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.